Música Siempre que tocaba tu sucia sotana Lleno de ilusiones cuando la besaba Siempre le decías, ven por tu alma Para que te salve y tú lo amas Música Encerra tu conciencia, la mentira es tu asistencia Música 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 Es pecado su convierta, me perdí la sobrevivad ¡Yeah! ¡Quítame, padre! ¡Góme, cuente nada! ¡Quítame, padre! ¡Góme, cuente nada!